Hola amigos y amigas de YouTube, mi nombre es Pablo Campos y les doy la bienvenida a otro video de semifinalistas de Cover Story temporada 1 Estado de México. Hoy conoceremos a la novena semifinalista de este reality musical de Elliot Channel que está compitiendo por un premio de 100 mil pesos y la oportunidad de cantar en la gran final este 1 de abril. Su nombre es Nayeli Hernández y sé que su cover de Creep le va a encantar a muchos de los hombres que nos están viendo, así que vamos a conocerla, ¿me acompaña? Yo soy Nayeli Hernández, tengo 22 años, mi sueño siempre ha sido cantar y por eso nunca me rindo. Yo empecé a los 5 años porque estaba en el coro de la primaria y un profesor le dijo a mi mamá que tenía como potencial para cantar y pues mi mamá y yo como que no lo creímos la verdad. Cuando tenía como 11 años, 12, uno de mis primos vio un player donde daban un curso de teatro musical, entonces mis papás dijeron, no, sí, que ahí entre Nayeli. La verdad no me gustaba, no, no me apasionaba, yo decía ¿por qué estoy aquí? Yo nada más quiero, pues quiero cantar, ¿no? Yo no quiero ni bailar, ni actuar, yo solo quiero cantar. Ya cuando fue el montaje en realidad descubrí, descubrí lo que era ese mundo y me encantó y me apasionó y de ahí toda mi línea siempre ha sido Estar en Musicales. Me siento muy orgulloso de ella y me encanta su modo de cantar, a mí me ha apasionado desde que es niña ella. En un programa del 4 salía un niño cantando y yo le dije a mi mamá, es que quiero estar ahí, no sé qué, ¿no? Y ya me metí y pues no gané, ¿no? Porque nunca gana. Sale derrotada, pero a uno le decimos que no, que ella tiene que seguir adelante, que no es el fin, hay más oportunidades y tiene que seguirle dando. Y sí, efectivamente ella siempre ha tratado de levantarse. Alguna vez llegué a la final de un casting y me sentí como, pues mal, o sea, me sentí mal, de que todo el mundo haya dicho lo hiciste bastante bien y no quedara. Lo que más admiro de Nayeli es su tenacidad, las ganas con las que hace las cosas, porque a pesar de que se cae, se levanta porque ama cantar. He estado en castings como hoy no me puedo levantar y mentiras, pero honestamente, pues nunca gano. Entonces espero que esta sea mi oportunidad para ganar y para que todo el mundo me escuche. Yo siento que ella puede ganar esta competencia, porque ella es la mejor, ella yo la siento que es mejor que todos. Entonces yo creo que es momento y ella va a ganar. Y yo pienso que esta es la buena de ella. Nayeli entró a Cover Story porque yo encontré la convocatoria y le dije, tienes que estar ahí. Realmente no creí que para qué dar, entonces, este, si gano sería lo mejor del mundo, porque al fin ganaría algo. Este, me emocionaría mucho. No voy por el dinero, lo que me motiva realmente es que otras personas me escuchen y se den esa tarea de ver de lo que estoy hecha y de todo lo que he aprendido. Yo creo que Nayeli tiene todo para ganar Cover Story porque le echa muchas ganas, porque ama lo que hace, se entrega en cuerpo y alma. Yo le ofrezco algo diferente a la gente porque yo soy capaz de comunicarme con mi cuerpo, de expresar eso. O sea, yo no solamente canto con la voz, yo canto con el alma, yo canto con el cuerpo. Eso es lo que me hace diferente a los demás. Voy llegando al estudio y estoy muy emocionada. Voy a grabar mi cover. A pesar de que no es mi primera vez, me siento un poco nerviosa. Siento que hay mucha oportunidad en esta canción. Siento que hay muchas notas largas. Y siento que podrías aprovechar que tienes un bonito vibrato. Haces... Darle un poquito de vibrato para que no se quede como tan plana igual. ¿Cuál? A ver, ¿me intentamos? Yo pienso que Nayeli tiene una voz muy especial. Creo que tiene una técnica muy trabajada. Pienso que puede llegar muy lejos en Cover Story si le echa ganas y si se pone a estudiar realmente su canción y a matizar en donde hay que matizar. Bien, muy bien. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Creo que te podría ayudar ese tip. Y creo que lo vas a hacer muy bien. Me gusta mucho tu onda. Muchas gracias. Acabo de terminar de grabar mi cover y estoy muy contenta. Espero que les guste. ¡Suscríbete al canal! 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 I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so very special. Yeah, I wish I was special. But I'm a queen. I'm aware of what the hell am I doing here? Yeah, I don't belong here. She run, but she run around again. Yeah, I see she running around. She runs, 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 runs. She runs, 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 Whatever makes you happy Whatever you want You're so very special Yeah, I wish I was special But I'm all creep I said it, said it I'm no weirdo What the hell I'm doing I don't belong I'm a creep I don't belong 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 We'll see you next time In another video Where I'll present you The last semi-finalist Of Cover Story I don't belong I don't belong I don't belong I don't belong